Fue tan injusto pues lo acepto, de los dos yo fui el pendejo, que más rápido se dejó llevar Vámonos, vámonos Sé como llegamos a este momento, te tengo aquí a mi lado y te siento tan lejos Parece que tú y yo ya no nos parecemos, nuestros corazones ya no están contentos Para extrañarse a cada instante, para mirarse cada día sin agotarse Pero no entiendo, no es lo que quiero Porque te miro y créeme que aún no lo acepto Yo no lo acepto Que tú y yo ya no seamos uno mismo